bienvenidos a otro vídeo hoy vamos a enseñar esta silla para escritorio esta color anaranjada es de la marca bossa nuevas tendencia de diseño este lo puedes encontrar como si no me equivoco 1800 pesos en la tienda de claroshop.com vamos a ver ya la abrí aquí están las instrucciones aquí está la silla en sí las ruedas vamos a sacarla es el color anaranjado me gustan mucho los colores brillantes que llaman mucho la atención ok bueno pues aquí está todos los componentes de la silla esto lo que está gustando porque según es como cromado pero aquí pueden ver que no es un pedazo de plástico muy muy corriente muy débil frágil era para que estoy buscando pero vamos a ensamblarlo a ver cómo queda ok bueno pues allá vieron el regadero que tengo pero ya saben que la casa no está completa aún pero así quedó la la silla esto es cromado esto es de plástico esto es el lecito que dio que está bien bien a delicado las rueditas en sus rueditas tienen para alzar y subir de nivel color anaranjado si tiene su cabeza para la cabeza para la cabeza y se voltea se siente bien está bonita para como les digo pueden encontrarla en claroshop.com me costó si no me equivoco 1800 pesos y pues que les parece está bien bueno eso es todo espero que han disfrutado del vídeo dejen un comentario en el vídeo dejen un like